¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No nos daréis! ¡A vosotros no nos daréis! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Cuidado! ¡Que vienen más! ¡Desmayo! 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 ¡Sigue lanzando! Guardo algunos ases en la panca ¡Tenemos más detrás! ¡Continúo, Hagrid! ¡Continúo, Hagrid! ¡Desmayo! 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 ¡No nos daréis! ¡Desmayo! 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 ¡Ya oíste extra, Señor Tenebroso! ¡Desmayo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dentrante, eh! ¡Sef, Mayu! ¡Hay que protegerse! ¡Sef, Mayu! ¡Sef, Mayu! ¡Sef! ¡Sef, Mayu! ¡Protego! ¡Sef, Mayu! ¡Sef, Mayu! ¡Sef, Mayu! ¡Sef, Mayu! ¡Sef, Mayu! ¡Sef, Mayu! ¡Mi padre debe de salir en la carpa! ¡Sef, Mayu! No creerás que va a venir quien tú sabes, ¿verdad? ¡Desmayo! ¡Impedimenta! ¡Impedimenta! ¡Carry! ¡Tenemos que poder irnos! ¡El ministro fuerte! ¡Pueden entrar! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Carry! ¡Tenemos que irnos! ¡Desmayo! ¡Carry! ¡Tenemos que irnos! ¡Pues tengo! ¿Están todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. ¿De verdad crees que podría haber mortífagos aquí? Mejor asegurarse. ¿No? ¿Quién te parece sospechoso? No lo sé. ¿El tipo de los periódicos? Parece un poco raro. ¿Es eso lo que crees? Yo no lo tengo que hacer. ¿Y me hizo caminar hasta allí? Nunca piense en lo que yo tengo. ¡Acabo de entrar en el área! ¡Entradas gratis para el cine con su ejemplar! ¡Sólo una libra! ¡Una libra el ejemplar! No es un mortífago. Estoy muy nervioso desde que empezaron las torneas. Lo he leído en la prensa. Decían que volvían. Estos vaqueros me aprietan. ¡Oh! Pues lo siento mucho. Otra vez te preparas tú el equipaje. No sabía que íbamos a irnos así. Nunca fui bueno en adivinación. No es adivinación, es planificación. Necesitamos estar preparados. El vendedor de periódicos es Muggle. Bueno... No está de más ser precavido. ¿Y aquella mujer de allí? ¿La has comprobado? ¿Unaочка? No! No, no. No, no. Héroes que las hacer a cumplir sin Erin Sale... Gracias por ver el video.